¡Suscríbete al canal! La energía que nos brinda bienestar. FIEDEC, la energía de nuestra gente. Hola amigos de Nuestra Gente, soy Sara Zuluaga, bienvenidos a Su Informativo. Hoy los saludo con la mejor energía porque una vez más estoy compartiendo con ustedes las mejores historias. Amigo Fiel de EDEC es una campaña que premia la fidelidad de nuestros clientes. En esta ocasión premiamos la fidelidad de nuestros usuarios del municipio de Circasia. Veamos cómo se desarrolló esta actividad. Bueno, amigo fiel de la empresa de energía del Quindío es un programa que tenemos diseñado hace 13 años para premiar a los amigos puntuales, a los amigos que pagan el servicio de energía puntual y pueden aspirar lógicamente a uno de los kits de electrodomésticos que este año hemos armado para todos ustedes y para premiar a todos los usuarios en los municipios. ¿Por qué a todos los usuarios? Porque con el sorteo que hacíamos en años anteriores, buscando a los amigos fieles del departamento, lógicamente Armenia y Calarca tenían más oportunidad de ganar. Ahorita estamos haciendo el sorteo por municipios. Hoy estuvimos en el municipio de Circasia, premiando a los usuarios de Circasia y a la gente que nos acompañó aquí en la Plaza de Bolívar, donde muy gentilmente la Alcaldía Municipal nos permitió hacer este sorteo con las ruedas fiches de la Lotería del Quindío. Bueno, es muy sencillo. Nosotros tenemos un número de cuatro cifras amigo fiel en la factura. En la parte inferior de la factura está ese número de cuatro cifras de amigo fiel, donde con las ruedas fiches de la Lotería del Quindío estaremos sorteando en cada uno de los sitios electrodomésticos para quienes asistan y para quienes estén en sus casas también, porque estamos premiando la asistencia a estos eventos entre todos los usuarios que están. Pues me parece muy bueno porque incentiva a la gente de que debemos pagar la energía a tiempo para poder tener acceso a estas rifas que hace la EDEC. Y ahora en este momento me gané una sanduchera. Entonces cada municipio este año en amigo fiel tiene derecho a ganar una cantidad de premios para que todos los usuarios que pagan puntual su servicio puedan disfrutar de una sanduchera, una exprimidora, una cafetera. Es un kit de electrodomésticos que estamos entregando en el municipio de Circasia y para todos los municipios del departamento. Y los que están en la casa podrán disfrutar también de este kit si han pagado puntual. Nosotros les guardamos el premio para que lo reclamen en nuestras oficinas de servicio al cliente. Ah, pues fue una sorpresa muy grata ya que pues uno no se imagina que por ser puntual al pagar la hora de la factura le van a dar algunos premios o van a ganar premios. Pues es muy bueno porque incentiva a la gente a ser puntual con sus facturas, a decir que, por ejemplo, si yo soy puntual puedo recibir algo a cambio y no se va a atrasar tampoco y va a recibir recargos o cosas así en la factura. Pues yo invito a todos a que paguen puntual su factura porque, como pueden ver, pueden obtener algunas sorpresas y algunos premios. Amigo Fiel tiene la energía de nuestra gente. Bueno, con esta estrategia de Amigo Fiel buscamos a que el cliente también sienta que la empresa está cerca a él y está entendiendo que es un usuario puntual. Entonces estamos premiando la puntualidad en el servicio porque de esa puntualidad depende mejorar la calidad de todo lo que tenemos nosotros en cuanto a redes, en cuanto a oficinas de atención al cliente y en cuanto también a nuestros operativos en la calle. Con ese dinero que recibimos en el pago puntual de la factura podemos mejorar la calidad del servicio. Bueno, este año hasta ahora con los ganadores del municipio de Circasia, que fueron ocho en total, hemos premiado 54. La semana pasada estuvimos en el municipio de La Tebaida, pero el volumen mayor de kit de electrodomésticos que vamos a entregar este año va a ser en el municipio de Armenia, donde haremos el sorteo para Calarcá, Barcelona y Armenia el día de clausura, el 30 de agosto, para que asista al Parque Sucre a las cuatro de la tarde, donde estaremos entregando estos premios de Amigo Fiel. Para todos nuestros usuarios, una invitación a que sigan pagando puntual. Todavía falta un sorteo, el de la clausura, que es el más grande, donde estaremos premiando Armenia, Calarcá y Barcelona. Pero el resto de municipios todavía pueden ganar, porque estaremos entregando una sala y una alcoba, un juego de alcoba, cortesía de Sojón, uno de nuestros aliados comerciales de la tarjeta EDEC, quien ha dado este par de elementos para ser sorteados entre todos los usuarios del departamento. Así que ese día todavía pueden ganar todos los usuarios de los municipios, que son usuarios del servicio de energía de la empresa de energía del Quindío. Me siento muy contento, hermano, me siento muy contento. Me ganaron el premio, el premio de esto, hermano. Yo digo a la gente que te pague la matura y a tiempo, que sí vale la pena, hermano. Amigo Fiel nos premia porque tenemos la energía de nuestra gente. Un saludo a todos los habitantes del municipio de Circasia, que como siempre participaron con la mejor energía en el sorteo de Amigo Fiel. Conoce la historia de una mujer que decidió cambiar su vida ejecutiva para dedicarse al teatro de títeres. Gladys Quintero y Sasa lleva 33 años dedicada a los telones, guiones y a sus muñecos, que le han llevado alegría a gran parte del mundo. Veamos. La Loca Compañía tiene en este momento 33 años de existencia. La fundamos Rodrigo Jiménez y Gladys Quintero y nació realmente como un grupo ambulante en la ciudad de Armenia, pero que viajábamos permanentemente llevándole los títeres a los niños. El inicio de los años 80, Gladys trabajaba en un banco. Yo estaba haciendo mis primeros pininos como actor de teatro. Nos conocimos, coincidimos en una compañía que llamaba La Cuchilla. Estábamos montando Ricardo III de Chespierre. Yo era actor y ella era como mecenas de un grupo. Había una gente que nos colaboraba, iba a los ensayos y ahí comenzó la relación de nosotros dos. Trabajé en el Banco de Bogotá muchos años y ya llegó un momento en que, no sé, eso es como momentos y oportunidades que da la vida. Estando muy cansada en el banco, me ingresé a un grupo de teatro que era nocturno y allí estaba Rodrigo, que era actor, estudiaba teatro y bellas artes de Cali. Y en Cali, pues, me entré a ese grupo de teatro y de pronto me entró como la loquina un poco y dije, definitivamente mi vida es el teatro. Y encontré los títeres ahí y me volví titiritera. Y entonces decidimos tener una aventura, decidí de por qué no nos escapamos unos seis meses por Sudamérica. Y hicimos, bueno, pero ¿de qué vamos a subsistir? Y entonces dijimos, pues, hagamos algo muy sencillo, hagamos títeres. No sabíamos lo complicado que es este oficio. Y con mochila al hombro decidimos, nos dimos seis meses para tener una aventura, hacer una y otra presentación y como tener un mundo distinto, una experiencia llamativa, sí. Hicimos inicialmente una gira de tres años por Latinoamérica y después de llegar a Tiloamérica nos dedicamos aquí en el Quindío y hace exactamente 16 años tenemos este espacio de teatro en el municipio de Salento. Cierta experiencia, más aventureros que profesionales, llegamos a Armenia, Armenia porque es la ciudad natal de Gladys, y encontramos el Quindío como un sitio óptimo, digamos de que las cosas estaban por hacerse y una ventaja muy grande que es una ciudad que está muy cerca a cantidad de núcleos, como decir, el norte del Valle, está relativamente cerca de Bogotá, Medellín, Cali, entonces nos permitió seguir con una vida un poquito nómada, que es lo que siempre nos ha gustado, pero ya como teniendo como una base. Y ahí nacen varios montajes que todavía han perdurado, ahí nació en la diestra de Dios Padre que este año cumplió 25 años, es una obra que ha estado en 23, 24 países y que dentro de un mes vamos a estar en Indonesia. La Loca Compañía hoy en día es una empresa cultural, que es lo que hemos querido, trabajan con nosotros varias personas, hay algo maravilloso de eso, es que la mayoría de la gente que trabaja con nosotros, los titiriteros, la persona que trabaja la parte administrativa, también es de la vereda, o sea, somos seis personas que trabajamos permanentemente, poder tener un nivel de vida que no es alta, pero poder tener satisfacciones, como por ejemplo, viajar y llevar el trabajo del Quindío y el trabajo que hacemos a tantos países del mundo, entonces eso es un logro maravilloso, poder llevar nuestro trabajo, en este momento hemos llevado nuestro quehacer artístico a 25 países, y este año es un anhelo que yo tenía, un sueño que nosotros teníamos, que era llegar a Indonesia, llegar a Indonesia donde es la cuna de los títeres, es como donde nacieron, es como esa concepción casi antropológica de los títeres, que es Indonesia y allá vamos, entonces eso también es un gran logro y un sueño hecho realidad este año. Gladys es una persona que aportó su conocimiento, no hizo borrón y cuenta nueva, soy de, digamos, soy economista, soy del mundo de las finanzas, olvido esto y me vuelvo titiritera, no, ella hizo un movimiento mucho más inteligencia, aportó su conocimiento al oficio de los títeres, ha trabajado mucho por la dignificación del oficio, no solo de la loca compañía, sino donde Gladys llega, tiene esa capacidad de juntar a la gente, de organizarla, de luchar por enseñarle a la gente a pasar proyectos, impulsar a los jóvenes a decirles que este oficio que en un comienzo cuando uno asume este trabajo da temor por la cuestión económico, ella dice, no, esto es cualquier oficio que se hace, y se hace con amor, con entrega. Otra cosa es que estoy realmente muy contenta y conmovidida porque ese premio de gran maestra en nombre de María Masgrao, una gran titiritera, es muy especial porque venir desde el extranjero a condecorar una persona y del Quindío, pues eso es maravilloso, o sea, saber que este Quindío está por allá también es muy lindo. Y yo quiero hacer partícipe a toda la comunidad de este premio que me llegó de sorpresa y que me hace muy gran maestra y eso puede sentirse uno como maestro, eso ya es fuera del otro mundo. Además de los espectáculos, realizar procesos de formación, procesos de sensibilización, entonces, no, pues, enhorabuena este reconocimiento y que siga con ese ímpetu porque ese va en provecho de los niños del Quindío, no solo de la loca compañía, sino de los niños, de los colegas. Que siga con esa energía, con ese amor al oficio, con ese ímpetu incansable, me sorprende esa capacidad de trabajo esa capacidad de trabajo ilimitada para poder hacer que los sueños se hagan realidad. La loca compañía tiene la energía de nuestra gente. Felicitaciones a Gladys Quintero y Sasa por el reconocimiento a sus años de trayectoria como Titirite. Vamos con unos mensajes institucionales y ya regresamos con más de la energía de nuestra gente. Recuerda nuestras líneas telefónicas de servicio al cliente 115 desde Armenia 018-910-115 fuera de Armenia 036-746-4300 desde tu teléfono celular. Visita nuestra página web www.edec.com.co o escríbenos al correo electrónico edec.com.co Así atenderemos tu solicitud. A todos nuestros contratistas y acreedores les recordamos que recibimos sus cuentas de cobre y facturas hasta el día 20 de cada mes. EDEC, la energía de nuestra gente. No permitas que alteren tu comodidad y hurten lo de tu comunidad. Súmate a los que protegemos los servicios públicos. Si ves algo sospechoso denúncialo a la línea 123 campaña de la Alianza contra el Traude de Empresas de Servicios Públicos y Telecomunicaciones. Aquí están los titulares de las noticias más importantes del día. Si ve a personas sospechosas cerca a nuestra infraestructura a cualquier hora del día denúncelos inmediatamente en el teléfono 018-910-115. Ayúdenos a brindarle un buen servicio y a evitar graves daños al medio ambiente. Denuncie el hurto de nuestra infraestructura eléctrica. EDEC, la energía de nuestra gente. Ser parte del grupo EPM es contribuir al desarrollo de nuestro país construyendo territorios competitivos y sostenibles con responsabilidad social. Por eso, promovemos el progreso para más de 35.000 empleados directos e indirectos y sus familias. Desarrollamos programas que benefician a las comunidades y conservamos los recursos naturales. Ser parte del grupo EPM es lograr que cada vez que alguien abra una llave encienda una luz prepare una comida para sus seres queridos o se comunique disfrute una mejor calidad de vida. Grupo EPM Parte de ti. Si te das cuenta de algún fraude o robo no dudes en comunicarte con nuestra línea gratuita. ¿Sabes cómo realizar el trámite de la libreta militar? Aquí conocerás todo el procedimiento para hacerlo y así resolver tus inquietudes. La libreta militar es un requisito indispensable el cual debe tener todo ciudadano varón mayor de 18 años. Este documento es el cual le define la situación militar a los ciudadanos con el cual el ciudadano puede firmar contratos y puede hacer parte de la reserva activa del Ejército Nacional. Si un joven no tiene la libreta militar pues debe resolver su situación. El procedimiento lo inician los jóvenes ciudadanos cuando son bachilleres en el momento en que se encuentran en el grado 11 deben de hacer un proceso de inscripción. Para los jóvenes que están cursando grado 11 y para los jóvenes que no están estudiando deben de hacer un proceso de inscripción antes de cumplir los 18 años. Pero hay que tener en cuenta que estos jóvenes si no se inscriben antes de los 18 años o antes de graduarse van a incurrir en unas multas o en unas sanciones que aplica la ley 48. Actualmente tengo la libreta de segunda clase que me salió por un costo muy económico puesto que no tenía problemas de remiso ni de ninguna multa por algún inconveniente que haya sucedido. En el momento en que el ciudadano se inscribe ese joven es citado a un contingente o a un proceso de incorporación que son las famosas concentraciones que se realizan en los diferentes municipios en los diferentes pueblos o ya bien sea en los diferentes distritos. Muchas veces el ciudadano va a la concentración sale de INAVI se presenta y todo pero no firma los libros o no firma el acta de concentración. Entonces el ciudadano se va y cuando el ciudadano viene a definir su situación militar porque es INAVI entonces figura como remiso. A esos ciudadanos se les levanta la condición de remiso porque ellos demuestran de que ellos sí asistieron a esa concentración de que efectivamente no fue culpa de ellos sino de pronto un error de grabación. Estos jóvenes muchas veces no asisten por ese temor al que usted me está refiriendo. Cuando esos jóvenes no asisten la ley los sanciona. Hay dos clases de sanciones que decreta la ley 48. Son las multas de inscripción que eso es cuando el ciudadano no se inscribe antes de los 18 años o antes de terminar el grado 11 o las multas de remiso. Las multas de remiso son dos salarios mínimos legal vigente y es porque simplemente el joven le dio miedo le dio temor de ir a presentarse a la concentración. Entonces cuando ellos vienen a definir la situación militar muchas veces ya llevan tres, cuatro años o sea un joven ya cuatro años por dos salarios mínimos por año pues entonces serían casi cuatro millones ochocientos que están corriendo en una multa por simplemente haber tenido temor de no haber ido a la concentración. Cuando vine y me presenté y me di cuenta que mi libreta me costaba quinientos sesenta mil pues resulté sorprendido porque me di cuenta que de yo haberme presentado en el colegio me hubiera salido por ochenta y nueve mil pesos entonces hubiera sido un gran ahorro para mi familia. Yo pensaba que en realidad era mucho más demorado y con mucho más trámite pero me di cuenta que simplemente trayendo los papeles que menciona el comandante en menos de quince días la libreta ya estaba liquidada eso sí el inconveniente son las multas por no haberme presentado a tiempo. Con dos salarios mínimo legal vigente por año lo que pasa es que el ciudadano debe asistir tan pronto el ciudadano que a remiso debe asistir lo más pronto posible al distrito que le hagan una junta de remisos para que ese ciudadano pueda en ese momento parar la multa y no le siga contando el resto de tiempo hasta que él defina la situación militar. Si el joven en ese momento es apto para prestar el servicio militar el joven ingresa a las filas del ejército pero si el joven no cumple con ninguno de estos requisitos pues el joven lógicamente va a salir no acto para prestar el servicio militar y es donde el joven pasa ya a definir con una serie de documentos a liquidar la libreta militar teniendo en cuenta que también hay una serie de inhabilidades que existen de ley que son por lo menos los jóvenes que son desplazados estos jóvenes no son obligados a prestar servicio militar porque la ley los decime al igual otra serie de inhabilidades como son los hijos únicos como son los jóvenes que se encuentren cursando estudios de clérigos los jóvenes que en el momento de definir su situación militar ya hayan establecido una sociedad conyugal o un vínculo matrimonial de hecho esos jóvenes también son exentos de ley los jóvenes que tengan hijos también son exentos de ley recordarles que el servicio militar en Colombia es obligatorio no decir el joven quiere o no quiere porque él debe definir esa situación para poder poder desempeñarse libremente en todo el territorio nacional primero eso segundo invitar a todos aquellos jóvenes mayores de 25 años que en estos momentos no han resolvido su situación especial a una jornada especial que vamos a realizar en el departamento de Caldas municipio de Río Sucio el día 25 26 24 25 y 26 a que resuelvan esa situación en esa jornada especial que se les va a realizar se les va a tratar todos estos casos esos ciudadanos que nunca fueron inscritos que tienen 9 10 multas entonces tratar de dejarles las menos multas posibles para que puedan definir su situación y puedan obtener la libreta militar las recomendaciones que les damos a todos los ciudadanos que la hagan directamente con el distrito que no utilicen intermediarios no utilicen personas familiares amigos militares sino que lo hagan directamente en las instalaciones del distrito militar para no ser estafados para no ser extorsionados y sea un trámite más transparente y más ágil y a todos aquellos jóvenes que conforman la región cafetera la zona de la región cafetera en los diferentes departamentos a que definan su situación militar con buena energía define tu situación militar para evitar sanciones o multas en el futuro EDEC desarrolla diferentes programas con ustedes nuestros grupos de interés con el fin de fomentar la participación ciudadana por medio de la educación en la prestación de servicios públicos de energía veamos la empresa de energía a través del equipo de gestión social ha venido desarrollando programas de participación ciudadana estos programas nos han llevado a tener una mejor relación con cada uno de los representantes de los ciudadanos es decir vocales de control social veedores las personas que son los representantes del consejo municipal de cada uno de los municipios la asamblea departamental los mismos ediles entonces que pretendemos como empresa mejorar las relaciones conocer como todas las inquietudes que ellos tienen frente a las necesidades que tienen los ciudadanos con respecto a la prestación del servicio de energía que nosotros brindamos a la comunidad bueno la EDE desarrolla con las vocales de control y me parece como que única empresa en el Quindío todo lo que tiene que ver con la capacitación la relación con la empresa la relación con la comunidad la prestación de servicio como tal todos los procesos de integración y de capacitación y de conocimiento en la escuela de liderazgo en la prestación de servicio en lo que tiene que ver con los comités de permanente de estratificación que desde hace mucho tiempo vienen trabajando igualmente en los municipios y que son igualmente muy responsables porque jamás fallan al proceso como tal hemos recibido capacitación en funciones de los vocales de control en la forma de hacer los reclamos en la estructura de la factura en los PQR en todo lo que tiene que ver con el manejo de la energía de los municipios en el manejo de los reclamos y en el manejo de las relaciones con la comunidad ha sido una capacitación yo diría que excelente en ese caso la empresa de energía diseño diferentes programas que pudieran llegar como a cada uno de estos gremios o a cada uno de estas personas con el propósito como lo dije al inicio de conocer sus expectativas y poder dar solución a todas las inquietudes que tenían los ciudadanos durante el año 2012 la empresa de energía vio la necesidad de iniciar con unas mesas de trabajo en los municipios de Montenegro la Tebaida Quimbaya con el propósito de conocer más a fondo la problemática que se venía presentando con la prestación de servicio en estos municipios entonces se invitó a que participaran de la mesa la administración municipal la personería municipal de cada uno de esos municipios los vocales de control los veedores con el propósito de que entre todos conociéramos la problemática que se presentaba y también darles solución de manera personalizada a cada uno de los casos así mismo se les dio la oportunidad para que estas personas de la mesa pudieran recibir unas capacitaciones frente a la ley 142 y esto pudiera contribuir a dar unos mejores argumentos y a conocer un poquito más a fondo todo lo relacionado con la prestación de servicio de energía bocal de control es la figura que existe en la ley la ley 142 donde nosotros somos el puente entre el usuario y la prestadora de servicios públicos domiciliarios llámese EDEC en el caso de Armenia llámese EDEC llámese EPA o llámese EFIGAS son empresas que llevan el servicio público directo a la residencia de los usuarios por eso se llaman servicios públicos domiciliarios ser el acompañante la persona que está presta a servirle al usuario quiere decir esto que cuando hay empresas que abusan de la posición dominante en el trato a los usuarios ya sea bien por mala facturación sea bien porque no llevan el servicio permanente o porque existen múltiples problemas con las mismas prestadoras entonces nosotros somos los que acompañamos en determinado momento al usuario sea bien ante una reclamación o nos orientamos que deben de hacer frente a la problemática que se tenga es una invitación que le hemos extendido a todas las prestadoras de servicios públicos a nivel país 21, 22 y 23 de agosto tenemos el tercer congreso nacional de confesión o cortis vocales de control de todo el país que hemos pretendido que ellos se fortalezcan como vocales de control social no solamente con el conocimiento de la ley sino desde la parte personal desde la parte humana para que eso mismo ellos lo puedan multiplicar en sus comunidades para la empresa energía es muy importante tener excelentes relaciones con los representantes de los ciudadanos en este caso los vocales de control social por eso hoy estamos haciendo un ejercicio con todos ellos pero me invitaba a 55 personas a hacer parte de un ejercicio para construir una matriz de riesgo social así mismo de hacerles entrega de un chaleco que los identifica ellos como vocales de control social del departamento de Quindío esto es como un reconocimiento a tanto esfuerzo dedicación entrega sacrificio que ellos han tenido para con la empresa asistiendo durante los últimos dos años a las capacitaciones brindadas por la empresa para ellos para que ellos puedan crecer como personas y como vocales de control las relaciones con ellos son excelentes porque ellos son los que nos han ayudado a enseñarle a nuestras comunidades y a nuestros usuarios todo lo relacionado con la prestación de servicio cuando tienen razón en una reclamación cuando no ellos son quienes orientan a nuestros usuarios y ellos son los que nos dan apoyo a nosotros frente a algunos temas que tienen que ver con el servicio de NG Hemos llegado al final de nuestro programa recuerda que si tienes historias por contar escribimos a nuestro correo electrónico también puedes encontrarnos en nuestra página web www.bedec.com.co no olvides visitar nuestro facebook donde podrás interactuar con nosotros y nuestro canal de youtube mi nombre es Sara Zuluaga y nos vemos dentro de 8 días con más de la energía de nuestra gente y nos vemos en la próxima ¡Gracias!